Nuestra empresa tiene más de 13 años en el mercado nacional y una de las pioneras en la industria del arriendo de equipos menores para faenas en Chile. La diferenciación estratégica de A-B arriendos es que es un especialista en los procesos donde se utilizan sus equipos y nos aseguramos, no solo que estén con altos niveles de disponibilidad, sino que por sobre todo, nos ocupamos para que los clientes y usuarios sepan sacarle el mayor grado de rendimiento a los equipos. Nuestros clientes validan tal experiencia y por ello nos prefieren. Para mayor información visítenos en www.abarriendos.cl